Empieza complicado esto, ¿eh? Nah, quema No, así no, ¿eh? Uno con... Nada, vale Y nube No puso la leche donde viene El anterior a lo mejor si hubiésemos cogido los chips como correspondían Claro Lo hubiésemos sacado Toma Y... Toma Tres chocos, que es lo fijo, ¿vale? Y dos nubes de momento Sí, señor Estás ahí No, la verdad se había lo suyo No, la verdad se había lo suyo Me cago Nube Sin nada y vale Este se fue Este se fue Una nube Y este también Una nube Tres natas O ¿Cuál es el? Si no, que... ¿Cuál es el, no? No, el mismo chocolate cogió Estos no son tan fáciles No, los kevins nunca son fáciles Uno con nata Nube, necesito nube Necesito dos nubes Dos nubes Tazas Están de camino Toma Nada Creo que ya Toma Creo que acabamos de pasar Muy bien No me sirve No No Más Vengancia Más Olvídate de dos No, metes ni uno Uno Ah Bueno, esto me lo pego Uno y da gracia Sí Uno sin nada No sé ni si va a llegar Es con nata No, no, no No va a llegar Impresionante Impresionante Claro que sí Impresionante No es ninguna mierda Este es fácil Mezcla harina y huevo Mezcla harina y huevo con fruta seca picada y naranja Vale Un bizcochito Mira, pongo tres harinas Ya está, ya hemos ganado Huevo Como tiene que ser Naranja Espera que tengo que cortar Otra naranja Nooo Me caí yo por salvar a la naranja Naranja Uy, casi me caigo Pero Cambia, eh El hielo va a cambiar Va para abajo Platos Toma Tira ahí Bueno, da igual Es el primero Y toma Me lo voy a llevar No, o sea Te has cogido lo que yo quería Cuidado Ay Pero por qué naranja Ah Ah, vale Grava tú Me llevo el resto Oh, un reboto El huevo En el árbol de navidad ese Bueno No sé qué estás haciendo No sé Casi me voy para atrás No sé cómo Aquí falta una naranja Ah Sí No Nos falta otro Sin nada ¿Cómo Nos falta otro Sin naranja? Dinero Ah, vale Vale, vale Es verdad Este se va a quedar aquí Eh, lo tienes Lo tienes, ¿no? Sí El sin nada Sí Y dos de naranja Tengo Sí Sin nada Bueno Bueno No Debería saber Que he llevado la fruta No Hostia Así sí Y solo 20 y medio Claro Claro Estamos en el borde de 12 ¿Por qué? Naranja, naranja, todo naranja Sí, tres naranjas Este ya está batido Ahí ¡Ah! ¿Toma? si no gary toma gato toma toma uy cuanto era por mirar el tuyo este? paso de hacer mas una locura mete este plato adios kary creo que era 1500 no? no lo use la verdad muy fácil lo veo justo bueno este esta hecho ya si claro que si uno dos muy bien mete meteme la leche si toma y toma taza taza aquí si cuidado cuidado que no llueve la leche uno más y de acuerdo a ti taza sucia una 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 y y la nata no lo hace aquí bueno este se fue también muy mal chocolate ¡Chocolate! 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 Una nube. Vale, la otra tasa ahí donde está, no la puedo coger. Eh, vale. Pero escucha bien. Vale, la leche cuando pueda. Sí, eso. Otra vez y taza. Aquí a ver si... ¡Ay, muy bien! Esto de nube que va. ¡Chocolate! ¡Pim! ¡Pam! Con nube. Venga, fuera. Cuando quiero apuntar a uno... Taza cuando puedas. Nata. Se fue. Pollo. No voy a ir. ¡Joder! Toma. No. 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 Pero... ¿Qué has hecho? Me metí en la isla. ¿Por qué, Kari? Estás loco. No. No. No pasa nada. No. 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 ¿Qué hay que hacer? No. No puedo tirar. ¡Qué desastre! Aquí no puedo cogerlo Da igual, ya no hay tiempo No miren ni cuánto hicimos, nena Cortar Aquí en medio Aquí, no lo veía Batir Harina y la mierda en esa Tres harinas y tres confeti de estas Va Que son dos naranjas, no? Si Si Y platos para ti Una naranja Ay no se eso Ese no está hecho Ahora si Ahora si Ahora si Ya mire la fruta esta mierda Fruta toma, este entregar Este entregar No, este no Este entregar Vale, yo lo cojo yo Si Que es La fruta esta asquerosa Métela y la corto yo Toma Una más Y una naranja esta, no? La tengo Una laranja Para después Para mí Para mí Para ti Y un plato para ti Toma 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 Y esto que pago a ti No, esto Esto para mí Una fruta asquerosa Boles No, aquí Hopi Dos naranjas Me faltan las frutas Dos frutas, no? Coge tú el primer gol Toma 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 Una sola naranja La tengo Muy bien Vale, vol Vols Muy bien Vale, me va a faltar un huevo ¿Cómo un huevo? No lo puedo coger, tengo que dar toda la vuelta Toma Oh, ole Va, tío Ay Este es el valor, ¿no? ¿Cómo que el horno? Esto es el valor ¿Puedes hacer otro? Sí, vamos a hacer otro Vamos, vamos, vamos Fruta Fruta, qué complicado Y de coña lo hacemos Tan desastre, si ni siquiera está hecho Ay, no estaba aquí Adiós Con lo justo Si hemos hecho dos mil Nos hemos pasado No, no son tan difíciles, tío ¿Por qué ir con lo justo? Vale, venga, dale Uno Dos Uno Dos Y falta otro huevo y otra harina Naranja Naranja Horrible Ya lo meto Hay pancakes aquí, cuidado Sí, da igual Llévate este que es el segundo Sí Y este Tírame un choco Choco Hay viento aquí Ay, no, adiós Bueno, este es el segundo Pero lo meto igual Vale El bol El bol está aquí Sin nada Vale Voy, voy Vale, lo voy El bol Y el otro es un pancake de chocolate Volve Esto para aquí Y el siguiente es más choco Dame, si puedes, harina y huevo Toma Harina Huevo Harina Y cogió lo que no es ahí Bueno, pancake Fuera Es fruta el siguiente Vale ¿Fruta? Sí, da igual Ya voy Fruta El otro es un pancake Horrible Choco está adentro Y Fruta está adentro Y sin nada Vale Perfecto A la primera Oye, ¿por qué no? Horrible 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 Ah, mierda Por eso Y Fruta y naranja Ahí arriba Ahora no Naranja Este más dinero Y este más segundo Noranja Y choco Dejar el bol aquí es peligroso Chócolo No No ¿Te voy a la fe? Sí Vale Y otro con naranja Y fruta Y otro con naranja Y otro con naranja Y otro con naranja Y fruta ¿Qué tenía yo? Eso Está muy lejos Muy lejos No sé ni cuánto era ¿Por qué? Eh, choco El bol lo tengo en el horno Y el otro con naranja Y el otro con naranja Huevo Perfecto Huevo No, 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 no Confetti Toma Llévate el choco Y este es así Y así Y así Y así Mete el de sinado No te mates No, no, no Sí El de fruta El de fruta ¿Por qué no es fruta? El de fruta está El horno tarda demasiado, Kari No sé ni si va a llegar este Creo que por 6 puntos Me sirve Me sirve Me sirve Yo Me sirve Me sirve Me sirve Te